Sí, pues bueno, sobre todo dentro de lo que ha sido la primera parte, que es la radiografía más diáfana de este partido, vamos a intentar explorar un poquito las zonas en las que el Betis no ha estado fino, por todo lo contrario, Don Atlético ha planteado un partido muy serio. En primer lugar, ha estado muy solo William Carballo, muy solo. No ha recibido la ayuda de los dos medio centros porque estaban bastante tapados. Por momentos que bajaba canales no se le buscaba al pie, por momentos que Giovanni Roselso venía en ayuda tampoco se le buscaba al pie. Incluso hemos tenido a un Lainez muy escorado en banda izquierda, bastante desapercibido, y canales haciendo lo mismo en banda derecha. Lo que llama la atención es que tras una presión hombre a hombre de Iñaki William a William Carballo, no apareciesen al mismo tiempo o a diferentes alturas estos dos jugadores. El Betis al no recibir esas ayudas en el centro del campo no buscaba una solución alternativa y lo fiaba todo a la salida por los laterales, siendo muy previsible sobre todo el doble lateral que hoy ha vuelto a plantear el Atleti en banda derecha. Yo creo que ahí ha estado la clave con un demarco y un capa que han estado soberbios en labores ofensivas y defensivas, y lo mismo por la banda izquierda, sobre todo con Yuri y Córdoba. Esta superioridad numérica en banda venía de la mano de que cada vez que el balón iba a esa superficie, iba al centro del área. Han sido constantes el asedio, tanto por derecha como por izquierda. Me parece que al final, sobre todo el Betis, no ha estado cómodo porque el Atleti lo ha llevado a esa partida táctica en la que hombre a hombre el Betis no ha sabido resolver. Y hay un aspecto muy claro, que es que cuando el jugador va a recibir de espalda a lo que tiene detrás, con un poquito se le encima, se le hace falta táctica. Hemos visto las estadísticas que bien ha reflejado y así ha ido parando el Betis en todo el campo. Muy bien, pues enseguida seguimos con el análisis. Les contamos que el Real Madrid ya le va venciendo al Real Código Deportivo Español. Acaba de marcar el conjunto blanco en el último partido de esta jornada dominical. Nuevos armamés, Eduardo Carrillo. Estamos a la espera de que nos pida paso, nuestro compañero Eduardo Carrillo. No sé si Botello tiene algo preparado ahí en su pizarra táctica, me comentan desde la sala de máquinas. Bueno, en previsión de esas fracciones, pues la presión en 5 o 6 segundos, como ha presionado el Atleti, la salida del balón del repetido a los pies. Bien, se ofrecen los centrales, se abren, aparece William Carballo siempre seguido y ahí vemos cómo se ha taponado en banda derecha a un Francis que cuando jugaba de cara ya era tarde. Iban tres futbolistas a por William Carballo. Esta ha sido la tónica de la salida del balón del Betis con esa presión muy adelantada del Atleti Bilbao. En definitiva, sobre todo lo que quiero es que se tengan en cuenta que no es de mérito de un solo jugador, sino que cuando el rival te hace esos movimientos y tiene superioridad, ya sea en bando, ya sea en el centro del campo, es muy complicado saltar esa línea de presión. En definitiva, yo creo que el Atleti, insisto en esto, ha hecho un partido muy, muy serio y sabía perfectamente cómo hacerle daño al Betis. Gracias por ver el video.